¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sí, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Porque depende de la hora que vean este vídeo. Ok, eso es un segundo intento de vídeo porque tratamos de hacer un vídeo en Omegul justo antes. Y no, fue muy raro. O sea, decidimos de hacer un vídeo de preguntas como, pues, no sé, ¿no? Así que vamos a empezar el vídeo. La primera es, mejor recuerdo conmigo, mejor souvenir avec moi, por nada, los franceses. Ok. Vas primero. Bueno, contexto. Para los que no me conocen, soy Jaónica. Entonces, un recuerdo que tengo, me sentí muy lindo, fue cuando Mael tenía como dos días, creo que había llegado aquí a México. Y a Mael le gusta mucho peinarse. A mí no, o sea, no me sé peinar. Y yo estaba en mi cuarto y ella entró a mi cuarto y me dijo, estábamos platicando y no sé qué, conociéndonos. Y me dijo, oye, ¿no quieres ayudarme a peinarme? Y yo, sí. Y fue muy lindo porque vine a su cuarto y estuvimos hasta como a las 12, 11 de la noche. O también, uno que fue gracioso. Fue el segundo día que estábamos aquí. Ah, sí. Estábamos en la tele y yo le pregunté que si quería comer algo. Pero eso lo dije en inglés y el mejor de decir, something, dije someone. Entonces fue como, ¿quieres comer a alguien? Ajá. Es muy gracioso para mí. Yo, mi mejor recuerdo contigo. Lo que me gustó mucho es que una vez, pues, le hice una story time sobre eso. Es que fuimos al centro y era Halloween. Sí. Y caminamos bien tranquila y a un momento llegamos en una calle en donde hay personas disfrazadas. 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 Y debíamos ir a una papelería. A una papelería para comprar mi pintura. Y necesitábamos de atravesar esta calle. Y anduvimos en esta calle con demasiado miedo. Como alguien tocó a Jackie, yo tocó algo con mi pie y empecé a gritar y todo eso. Empezamos a gritar y salimos corriendo. Y casi nos caemos por la lluvia. Sí, no, era un caos. Ok. La que sigue es, ¿qué te gusta menos de mí? Ya empezó. Sí, te empieza. La cosa es que Jackie tiene ansiedad y todo el tiempo está haciendo algo con sus manos. Por ejemplo, estamos comiendo y va a hacer bolitas con el pan. El papel. El papel. Las etiquetas. Ay, es horrible. Todo el tiempo está haciendo algo. Yo le causo de ansiedad. Sí. Pero no, no lo puedo aguantar como, ya, párate. Todo el tiempo le estoy quitando las cosas para que... Ajá. Simplemente no tiene la necesidad de hablar. De repente cuando llegamos a él y a veces de que no me quiere hablar es como, ¿qué te hice? ¿Por qué no me quieres hablar? O sea, y a veces puede dejar tres días de que nada más es como... Ajá. Ajá. Sí. Está bien, sí. Así, es muy, muy cortante. ¿A qué? Porque de ella no me lo dice. Y entonces yo no lo digo. Cuando no hablo a las personas, no lo digo. No lo dice. Solo no hablo a la persona. Y a mí sí me hace sentir así de... Y si es algo que tal vez la molestó. Ok. Próxima pregunta es... ¿Qué es la última cosa que te hizo estar triste? Ay, Dios. ¿Es realmente así triste, triste? Creo que cuando murió mi abuelo y creo que fue la última pelea que tuve con mi mamá. Yo... La última cosa que me... Estaba triste. La verdad es porque he extrañado a mi familia en Francia, pero... ¿Has llorado por amor? Yo... Sí, pero no tal... Pues... Sí y no. Es que era triste por amor, pero... No como al punto de llorar, ¿sabes? Si no, fue... Fue... Por algo de amistad. Yo... Como tal así de por amor, no. O sea, sí me han dolido algunas cosas, pero así de llorar, no. Pero también he llorado por una amistad. En secundaria. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu canción favorita del momento? Favourite Cry de Olivia. En español... Mi nuevo vicio. ¿Por qué seguimos jugando a los lados? Sabiendo que esto está cargado a tu lado. Y es una canción de... Pues de reggaeton, creo. Es... Demasiada mujer. Y la va en Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir. Si hoy terminara la vida, o sea, el fin del mundo, ¿de qué te arrepentirías? De no haber hecho un viaje solo con amigos y con fiesta todos los días. Eso es una cosa que realmente quiero hacer. Ah, y hay una cosa que me da muchas ganas de hacer. Y que sería triste si no lo ha dado en mi vida. Es invitarme a una boda que no fue invitada, como... Llegar a la boda. Yo... Tener sexo. No, bueno, no sé. No sé. No sé. Creo que sería de no haber salido de mi zona de confort en muchas cosas. Pero sería también eso de viajar sola. Por Europa. Porque eso me haría salir mucho de mi zona de confort. De no haber ido a Nueva York. Siempre he querido ir a Nueva York con mi mujer amiga. Y yo creo que... Hola, Jessy. Necesito de ver este video. Y de no haber dado mi primer beso. O sea, porque actualmente no lo he dado. Entonces realmente sí me gustaría que se haya besado mi primer beso. ¿Qué es la cosa que te atrae a una persona? Su cabello. Eso. También que sean altos. Su carisma. Y a veces la inteligencia también. Que ocupe lentes. Uf, también. Hay personas que con lentes se me hacen mal como atractivos. ¿En serio? Sí, no sé por qué, pero sí. Yo lo que me atrae a una persona... Te va a parecer raro, pero creo las pestañas. ¿Las pestañas que estén largas? Ajá. Uy, sí, también. Eso sí me gusta. Ah, hay algo también. Es el cuello. Ok, ok. De largos, cortos. No. Y también yo checo los manos. ¿Qué es lo que más te agrada? La persona. Bueno, si la persona sabe hacerme reír, eso es todo, la verdad. Que me enseñe algo. Sí. O sea, que me enseñe algo, aunque sea, no sé, algún consejo, una frase que me diga guau. Y que también me haga reír. Y que me soporte, porque a veces sí puedo ser raro. No, literal. La pregunta de ahora va a estar, ¿de qué color es tu ropa interior? Ok, la mía, ahorita, es mi bra color gris. Mi calzón es color rosita, como muy clarito, como nudo. Yo, el bra amarillo y el calzón negro. ¿Cómo ves a la otra persona en este caso a mí? En 10 años. O sea, yo tendría, ay, Dios mío, 28 años. Y te llamo en 17. Primero. Dios mío. La verdad, yo veo Jackie con... Con cinco hijos. Yo creo que Jackie va a tener esposo. Tal vez un hijo y va a estar hablando con su esposo de tener un segundo hijo. Ay, Dios mío. Siento que... Tal vez, sí. Que eso es el tema de los 28, ¿sabes? Y de modo profesional. Siento que tu tercero año en tu... Siento que vas a trabajar en una empresa, no directamente en la tuya. Pero siento que ella va a pensar a su empresa para que ella dirije. ¿Dirijas? Dirije. ¡Ah! Pero todavía va a estar trabajando en una empresa. Y no va a tener animales. Y vivirá en Querétaro. ¿En Querétaro? Sí. Sí, en Querétaro. Ok. No, yo creo que para empezar no estaría viviendo ya en Francia. Yo creo que estaría... Haría su carrera. Ya terminaría... Sí, tendría 27 y ya habrá salido de la universidad. Tal vez no se esté dedicando a lo que estudió. O sea, sería como... Tipo, si estudian, no sé, diseño gráfico, podría ser una opción. Este, pero estaría... Estaría en este mundo. O sea, sería todo un influencer. Un Instagramer. Estaría trabajando con muchas marcas. O sea, sí, ya todo. Yo quiero. En su vida personal, soltera obviamente. Bueno, tal vez con pareja, pero o sea, así de que... Pues sin compromiso alguno así muy formal. Como en este caso que ya me ve casada, ¿no? Como, sí, sin compromiso. Tendría, yo creo que un perro y un gato. Y estaría viajando por el mundo. Pues ya, espero que os gustó este video. Fue muy divertido para nosotros, creo. Sí, sí lo disfruté. Me gustó. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Y no olvidan de suscribirse, comentar y de compartir. Casi somos a los 200, entonces, por favor. Bye. Bye.